La jueza del primer juzgado de la instrucción de esta provincia de Duarte renovó tres meses de prisión preventiva contra Marlene Martínez implicada en el asesinato del adolescente Emelie Peguero. Durante la audiencia Martínez expresó que comprende el dolor de la familia Peguero pero que quiere ser juzgada por los hechos reales y no irreales al mismo tiempo que admitió haber sustraído los videos. Yo he tenido el dolor de ellos, los despezo, los despezo y yo he tenido el mismo dolor o más, porque por lo menos ellos se pueden venir a su radio peleando conmigo, peleando con Marlene, pero yo no tengo que ir a necesitar de la radio desde la pasada. Y quiero decir a esta sociedad que yo me siento tan horrorizada como ellos. Pero yo les pido a los magistrados que no se empujen en hacer maldad. Yo les pido a los mexicanos y como dicen que no se empujen en hacer maldad sino antes de la verdad. Y la verdad tiene que salir a la luz. Porque yo, ni fui la autora, ni quiso que le pasara nada a ellos. Y si yo pienso que he vivido que le pasara a ellos, y yo creo que no me pide desde una sumerza tan ignorante y tan bruta, que voy a hacer lo de la manera que pasaron a ellos. Yo no soy la autora. Sustraerse de todo este proceso, del día de hoy, es que Marlene Martini admitió que vio la cámara de seguridad de su casa cuando Marlene llegó con Emily y la bajó en un saco y la metió en el baúl de su vehículo. Algo que había negado. Y de lo que se le ha acusado desde el primer día de haber sustraído esos videos. Es por eso que yo llamo la atención de aquellos que han mantenido una actitud de mentir frente a este proceso. Y a los que no han tenido acostumbrados desde el primer día es a mentir. Es por ello que lo que debemos sacar del día de hoy es esa verdad que, como el corcho siempre sale a flote, admitió que vio el video. Será en el mes de mayo cuando nuevamente Marlene Martínez te va a acudir a los tribunales para una revisión de oficio, en tanto que aún no se presenta la acusación en torno a este caso del asesinato de la menor Emily Peguero. Se esperan que en los próximos días nuevos datos sean relevantes dentro de esta investigación. Para Noticiero Telenor, Joanny Paulino.